Es que le hizo, mira, le hizo, le duplicó la piscina, ¿sí o no duplicó la piscina? Porque es que la piscina normalmente es esta, y mira, hizo toda esta área, mira. Duplicó la piscina. Ahí le hizo, mira, le hizo una casita como para las cosas de la piscina. Tiene, que se llama, este es el robot que limpia. Usted lo prende y limpia automáticamente. Y le hizo como una casita para herramientas, para cortar la cortadora de césped, está buena idea. Aquí está cerradita. Tiene para poner las cositas de limpieza. Está buena. Está bonita. Esta casa parece como muy nueva, porque mire. No, esto no reabre, pues. Bueno, no sé cómo abrir esa, dale a ver. Entonces, mire, para los sprinklers, esta tiene, no tiene agua en la ciudad. Mira, qué tan bonito que le hizo esto aquí, vea. Esta tiene planta de tratamiento, esta no tiene agua en la ciudad, vea la planta de tratamiento del agua, mire. Con dos filtros. La presión y la sal. Y el aire acondicionado. Pero mira qué tan bonito le hizo esto aquí, vea. Ah, el garaje tiene puerta de salida para acá. Que eso también es adicional. Eso para, o sea, para que el agua se reciba, reciba aire, reciba aire. Usted mira que vos salís aquí en pelota, y nadie te ve, mira, nadie te ve. No te vea. No te vea. No te vea por dentro, gente. Por dentro del garaje tenemos que... No, esta está muy bonita. Mira que está cerradita. Con este sistema. Tiene, mire. Esta está muy... Tiene el motor casi que nuevo, vea. Ahí la toma del agua. Tiene esta área gigantesca, vea. Ya estaba, yo me voy a hacer un daiquiri. ¿Sabes qué es? Una chocita. Sí. Como una barra, así como en la... Daiquiri, sí, 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 sí. Ah, como en la playa, sí. ¿Tiene algo así? Este, su... A un asadorcito. Para saber a un lado. Y ya. Así como una... Para tomar roncito ahí, para tomar cervecita. Con neverito ahí. Con neverito y todo para tomar cervecita ahí. Gracias, sí. Esta está más difícil. Vamos a ver, veamos la casa, hermano, que no hemos visto la casa. Baldosa. Miren las cortinas. La pieza principal. Esta es la pieza principal. Miren, la pieza que es tan grande, hermano. Esta casa es tan grande, vea. El baño. Tiene jacuzzi. Tiene jacuzzi la pieza principal. Tiene jacuzzi, la pieza principal tiene jacuzzi. Este es el baño auxiliar. Mira qué tan bonito, mira qué tan bonito la baldosa, mira. La baldosa que es tan bonita, vea. Le pusieron baldosa elegante y bonita, mira. Es curioso, le dijeron cositas curiosas. Lo mismo que él. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera pieza. Y esta es la cocina. Y esta es la cocina. Y esta es la cocina. La vacina. Y esta es la cocina. tiene jacuzzi, fíjate el baño está muy bonito y la pieza principal está muy muy grande de las piezas más grandes que he visto yo está completamente cerrada eso es otra cosa que tiene este es el garaje uy mire que casa de última generación hermano ah mire tiene esto que es muy importante para lavar los cobos y tiene la puerta adicional esta puerta vale plata la puerta adicional para salir allá tiene ala, tiene para guardar cosas mire esto es un coso para guardar cosas basura, árbol de navidad, coches usted lo haga, jale eso una escalera una escalera eso, para guardar ahí eso y ahí guarda cosas de ahí arriba mire tiene estas canastitas aquí mire mire esta máquina para cortar la grama vea tiene estas cositas para guardar cosas vea muy bonita muy bonita tiene mucha, 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 mucha cosita adicional esta casa tiene mucha, mucha cosa adicional mire tiene piso de cerámica toda la casa no es carpeta y no piso de cerámica muy bonita muy bonita la casa está perfecto, está gigantesco mano es para